Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia, las personas que están acá en el auditorio y a las personas que están conectadas a través de la plataforma de Zoom y a través de las redes sociales del Instituto, del Facebook, del canal de Facebook del Instituto de Educación. El día de hoy para mí es todo un gusto poder presentar al profesor José Pedro Cornejo Santibáñez. El profesor José Pedro nos acompaña desde la Universidad de Valparaíso de Chile y con él tenemos nuestra primera conferencia en el Coloquio Permanente de Temas y Problemas de Fenomenología y Armegánticas. Es un evento que desde pandemia inauguró el profesor Andrés Contreras. Ha tratado de tener conferencias mensuales, a veces nos demoramos un poco más, pero digamos que es un espacio habitual que hemos abierto para discutir temas que nos convocan a todos. En este caso nos acompaña José Pedro con una conferencia titulada Fenomenología de la Ciencia, como pregunta, tendiendo vueltas hacia el debate sobre el realismo científico. El profesor José Pedro es doctor en filosofía por la Albert Ludwig Universidad de Friburgo, en Alemania, con una tesis sobre la ontología fundamental de Heidegger. Es licenciado en filosofía y licenciado en educación por la Universidad de Valparaíso, en Chile. Se ha desempeñado como profesor del Liceo Eduardo de la Barra y como colaborador científico en Pucerarchí, en la Universidad de Friburgo. Además, es divulgador de filosofía a través de un canal de YouTube, que los invito a revisar, que se llama El Fuego del Prometeo. Y actualmente es profesor de filosofía moderna y contemporánea en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Varias publicaciones en la línea de Fenomenología y Hermenéutica. En particular, quisiera destacar los artículos La Forma de Sí Mismo como Autoafección, otro sobre la constitución temporal del mundo, la existencia como diferencia ontológica, el descubrimiento del cuerpo como nuevo existencial. José Pedro, para mí es un gusto tenerte acá en Medellín, tenerte acá en el Instituto de Filosofía, y que además de la oportunidad de conocer la ciudad, hay aceptado la invitación para presentarnos un poco tus nuevas exploraciones, por lo que hemos estado comentando, son temas que he estado explorando recientemente, y creo que este justamente es un espacio para presentar estas instituciones y para comenzar a debatirlas. Entonces, muchísimas gracias, José Pedro, por aceptar la invitación. Me voy a hacer por aquí el ladito para cambiar la diapositiva. Bien, muchas gracias José Luis, muchas gracias al Instituto de Filosofía, al profesor Andrés también, por recibirme aquí en este espacio. La verdad que para mí ha sido un gusto estar aquí, conocer también esta hermosa ciudad, y conocer también a tan interesantes personas que se me han presentado en estos días. Y tal como decía José Luis, lo que estoy a punto de exponer tiene que ver con una nueva pregunta que se me ha venido suscitando en los últimos meses, que tiene que ver con, sobre todo, un problema que me parece que se nos aparece a quienes nos dedicamos a la fenomenología, y es que en el siglo pasado, aconteció uno de los debates filosóficos más importantes, por lo menos en el siglo pasado, uno de los debates filosóficos más importantes fue el del realismo científico, que aconteció sobre todo en lo que nosotros llamamos la tradición anglosaxona, aunque claramente a mí no me gusta, y de hecho por eso es que me dedico un poco a este tema, es que no me gusta mucho esa división entre continentales y analíticos, sobre todo porque creo que además la distinción es un poco equívoca, en el sentido de que se distingue un término sistemático de otro que es territorial, y en ese sentido es como que no junta ni pega, como diríamos en Chile. Y entonces en ese sentido quise yo un poco preguntarle por qué es que la fenomenología no participó de una forma realmente activa en esto, y más bien quisiera preguntarme si es que hoy podríamos nosotros desde la fenomenología entrar a ese debate, al menos a preguntarnos cuestiones fundamentales que tengan que ver con quizás una evaluación de los supuestos que hay en el debate, que de todas maneras es muy importante. Una de las cuestiones preliminares que habría que preguntarse en esto es si es que el realismo científico tiene que ver con algo así como lo que podríamos llamar nosotros un realismo natural, la simple afirmación de que existe un mundo externo, un mundo exterior. Una cuestión que aquí nos dedicamos a la fenomenología parece más bien como un falso problema, generalmente ni siquiera lo tocamos, y al parecer no es que el realismo científico entre en ese tipo de preguntas tampoco, sino que hay cuestiones de fondo que lo distinguen de ese tipo de planteamientos. Entonces básicamente ahora lo que voy a intentar hacer es generar algo así como una propuesta, pero muy acotada, muy simple, sin grandes pretensiones. Lo que busco es generar fuentes, esos fuentes significa evaluar si es que hay puntos de conexión y si es que a través de esos puntos de conexión, esas afinidades temáticas, pudiéramos generar algo así como un acceso al debate. Y además si es que al lograr ese acceso, entonces desde la fenomenología que pudiéramos considerar que eso conlleva algún tipo de ventaja, o si es que es una alternativa real al debate. O sea, porque para qué nos vamos a meter al debate si al final vamos a terminar en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿generaríamos una alternativa? ¿Habría algo de interés en eso? Entonces, pero básicamente me voy a quedar ahí. No voy a llegar a hacer algo así como una fenomenología del realismo o algo por el estilo, sino que esto va a ser ahí muy sencillo en ese mundo. Pasamos a la primera diapositiva. Para eso, lo primero que voy a tratar de hacer es pensar en la fenomenología misma y qué fenomenología es la que estoy pensando cuando digo que podríamos entrar a este debate. El pensar la fenomenología en sí misma ya es algo un poco problemático, porque la fenomenología, como bien se dice por ahí, tiene que ver como con un conjunto de elegías. La fenomenología se funda en un contexto determinado, pero a partir de eso, cada fenomenólogo, de una u otra manera, cada fenomenólogo es relevante, fenomenóloga es relevante, ha ido también haciendo innovaciones. Ha habido distintos planteamientos de fondo muchas veces. Uno de esos planteamientos, por ejemplo, es el tema de la reducción fenomenológica. Que, por ejemplo, en Pussel podemos entender que tiene que ver con esta reconducción de la mirada desde la adación de los objetos en la experiencia hacia las formas constituyentes de la intencionalidad. Entonces, desde la propia adación vamos hacia las formas de la intencionalidad a través de este ejercicio mental, podríamos decir. Pero, por ejemplo, en Heidegger podemos entender la reducción como llevar la mirada, ¿no es cierto? Reducción siempre se explica como Rooks-Free-Rook, como una reconducción, como una retrotracción, podríamos decir, de la mirada desde lo ente a su ser. Y eso en Heidegger siempre parece una cosa muy artificial, muy oscura. O sea, podríamos nosotros también explicar esto como un, en primer término, desde el ente intramundano, que se nos presenta en la experiencia, poder llevar la mirada hacia el horizonte que lo está constituyendo y el cual hace que se presente como ese ente, propiamente dicho. Pero luego también desde el horizonte hacia el éxtasis, desde el cual se está abriendo eso, ¿no es cierto? O sea, desde el ente al sentido que lo está constituyendo como algo y luego ese sentido desde donde se está abriendo, que tendría que ver como desde la apertura de posibilidades que se lleva a cabo desde las propias capacidades del existente. En ese caso, nosotros tendríamos algo así como una reducción, pero sin epojé. Ahora, eso también es discutible, pero de todas maneras, hay ahí una innovación, un cambio. En Merlo Conti, por ejemplo, tenemos el problema de que la percepción, que es el punto desde el cual él parte, es más bien un fenómeno que se lleva a cabo a partir de un cuerpo vivo, en ejercicio, y por lo tanto el análisis propio de la percepción y de esa corporalidad que la funda impide de cierta manera llevar a cabo algo así como una reducción, propiamente dicho. Entonces, ahí tenemos unos primeros problemas para poder entender a la fenomenología como un conjunto. Esto ha hecho que haya distintas escuelas de interpretación de la fenomenología. Por un lado está el doctrinarismo, que tiene que ver con pensar que la fenomenología es la fenomenología kusserliana, y que básicamente el ejercicio fenomenológico se trata de aplicar kusserl a distintos contextos, a distintos temas. Esto, aunque pareciera a primera vista pareciera algo así como una cosa muy anquilosada, de todas maneras, ha conllevado desarrollos muy interesantes. Por ejemplo, la propia doctrina kusserliana se ha ido dinamizando desde que, por ejemplo, se ha ido descubriendo el tema de la fenomenología genética y de cómo eso ha llevado a una serie de innovaciones para la propia fenomenología entendida desde kusserliana. Yo, por lo demás, me voy a concentrar en lo que yo he llamado algo así como un sincretismo, que tiene que ver con tomar, entender primero que la fenomenología y la hermenéutica fenomenológica pertenecen a una misma familia teórica, digámoslo así, y que de cierta manera podríamos nosotros construir algo así como un aparataje fenomenológico sacando distintos elementos de distintos postulados fenomenológicos, de distintos postulados, que por ejemplo, en mi caso, va a ser sobre todo desde Kusserl, Heidegger, Merleau, en este sentido, lo que estoy tratando de pensar es que el aparataje teórico a través del cual nosotros deberíamos poder generar algo así como una descripción de un cierto objeto o de un cierto acontecimiento, de un cierto fenómeno, tiene que también estar siendo pensado adecuadamente al objeto, al fenómeno que buscamos describir. Y en este sentido, lo que yo estoy tratando de describir no es solamente el realismo científico, sino que es aquello que piensa el realismo científico, es decir, la ciencia, y los postulados de la ciencia. Y ahí es donde, por lo menos, aquí uno tiene que hacer confesión de partes, el supuesto del cual estoy partiendo es que la ciencia es hacer ciencia, y no es solamente algo así como un conjunto de postulados que están como ahí, como un corpus que explota en el aire, sino que esto tiene que ver con que vamos a describir, intentamos describir una actividad humana. Y eso es lo que aquí he llamado yo el mundo del laboratorio, es decir, esta actividad humana no es la misma actividad humana que llevamos a cabo cuando vamos a hacer mercado, sino que hacer ciencia es también una actividad humana particular que tiene unas cualidades particulares, que tiene unas formas particulares, y que además se lleva a cabo en interacción con unos objetos particulares. Por ejemplo, los modelos científicos, las teorías, los objetos inobservables, todo ese tipo de cuestiones con las que nosotros cotidianamente no tenemos ningún trato. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en este momento estamos conversando, no estamos realmente teniendo una interacción con partículas subatómicas o con el campo de cuantos. Sin embargo, en el laboratorio o en el momento en que hacemos modelizaciones, sí. Entonces ahí, por decirlo así, estaríamos dentro de un mundo que tiene unas características particulares. He elegido yo a Pussel, Heidegger, Merleau-Ponty, precisamente por eso, porque esto tiene que ver sobre todo con cuestiones que tienen que ver con los objetos intencionales, la normatividad, la intersubjetividad, la constitución de sentido, ahí ya pasamos a Heidegger, el mundo en Merleau-Ponty, la corporalidad, volviendo ahora entre Merleau-Ponty y Heidegger, la instrumentalidad, la manipulación de objetos, en Waldenfeld, todo lo que tiene que ver con la experiencia de lo extraño, el descubrimiento, ahora relacionándolo de nuevo con Heidegger, y cómo eso, el conocimiento funciona como una especie de respuesta, ¿no es cierto?, a esa primera sorpresa. Entonces, de nuevo ahí volviendo a Pussel como una constitución ahora de esos entes que al principio nos parecen extraños, ¿no es cierto?, pasamos al siguiente. Entonces, lo primero es hacer un mapa del realismo científico, ¿cuáles son los principales planteamientos del realismo científico? Los principales planteamientos del realismo científico tienen que ver primero con el argumento del no milagro, ¿ya? El argumento del no milagro básicamente nos quiere decir que el éxito de una teoría o de un modelo científico es indicador de verdad, es decir, si es que realmente nosotros hacemos unas ciertas predicciones a la luz de un cierto modelo, entonces el hecho de que esas predicciones funcionen indica que estamos pudiendo describir algo. O sea, no hay que así como que tú predije algo por coincidencia, eso no es una verdadera predicción. Entonces, si podemos predecir realmente sistemáticamente, es que estamos logrando dar cuenta de una estructura de la naturaleza que ha de existir. Hay ahí una mostración de algo que está pasando ahí en la naturaleza. Ahora, otra vertiente de planteamiento del realismo científico tiene que ver con la selección de las mejores teorías a través del avance de la ciencia. La ciencia avanza, la ciencia va generando nuevos planteamientos sobre otros y esos tienen sobre todo distintas, tienen tres vertientes o tres variantes diferentes. Que son, en primer término, el explicacionismo, que básicamente nos quiere decir que se establece un compromiso con las partes de los modelos o de las teorías que realmente están pudiendo explicar la realidad. Es decir, con partes de los modelos o de las teorías que son funcionales. Eso, de cierta manera, nos dice inmediatamente que, por ejemplo, las teorías antiguas que de cierta manera podían explicar algunas cosas, pero no otras, ¿ya? Podían hacerlo porque las teorías nuevas que las han subsumido de cierta manera conservan esos elementos que eran funcionales, que realmente estaban operando de forma correcta y que por lo tanto estaban dando cuenta de una realidad. En este sentido, había una parte ahí que era no milagro, ¿no es cierto? Porque no era nada de milagrosa. Por otro lado, el realismo de entidades nos indica que la capacidad de predicción de una teoría es, por decirlo así, razón suficiente para poder creer en las entidades comprometidas por ese modelo que le son funcionales. y aquí esto sobre todo no estamos hablando de, por ejemplo, de un modelo que hable de cosas así como tangibles como esta, sino que sobre todo esto tiene que ver con entidades no observables, ¿ya? Si hay un modelo que dice que existen, por ejemplo, partículas subatómicas, campos cuánticos, o ese tipo de cosas, y eso son entidades que son funcionales al modelo, es decir, que no pueden ser prescindidas por el modelo, están jugando un rol importante en esa predicción y la predicción funciona, entonces eso es razón suficiente para decir entonces esas entidades existen, existen de forma efectiva. Eso es un, en este caso, un realismo de entidades. Como contraparte, más o menos, el realismo estructural es más o menos escéptico frente a las entidades y no se concentra tanto en si existen tal y cual esas entidades, sino que más bien se concentra en las relaciones que se establecen por los modelos entre estas entidades entidades o las estructuras que son descritas a través de las cuales son descritas de esas entidades. Ese sería el realismo estructural. Ahora, en ese caso, todo esto se, como ven ustedes, se relaciona con lo primero, que es que no hay milagros, no hay algo así como una mera casualidad en el acontecer de la naturaleza y en nuestras descripciones científicas de esa conversa. Eso hace que el realismo además tenga una fuerte caracterización nomológica, es decir, el realismo, lo que fue, el realismo científico, digamos, acá siempre con apellido, lo que intenta hacer es describir una ley natural, ¿ya? es decir, las cosas no pasan porque sí, el modelo previsto. Aquí, uno de los mejores, uno de los mejores ejemplos, aunque uno de los peores acontecimientos que ocurrían, es la bomba atómica. El modelo estándar, por ejemplo, previsto que al fisionarse ciertas partículas, hay una gran liberación de energía a través de una reacción en cadena, ¿ya? Entonces, a partir de esa relación, de esa predicción que hace el modelo, uno puede construir un aparato portátil que pueda desencadenar esa reacción. Y entonces, uno después va y lanza la bomba y no es cierto que puede estallar en una ciudad completa. Pero, todo eso funcionó porque hay un modelo que tiene estos objetos no observables como, por ejemplo, los campos cuánticos, los átomos, las partículas subatómicas y funciona. Entonces, ahí nosotros perfectamente podríamos asumir un realismo de entidades y decir, entonces, todos esos objetos de los cuales habla esta teoría tienen que existir. Si yo apliqué y funcionó, ¿ya? Y funcionó tal como dice la teoría. Entonces, esto, por ejemplo, funciona a través de lo que se llama la inferencia de la mejor explicación que básicamente nos dice que la naturaleza es regular y que si hasta el momento nuestra mejor forma de poder describir la regularidad del mundo son las leyes naturales, entonces las leyes naturales tienen que existir. Eso es básicamente cómo termina esta caracterización, digamos, preliminar del realismo científico. Esto es solamente un mapa, esto yo sé que expliqué todo muy por encima, pero es como para ubicarnos más encima más o menos cómo son los principales planteamientos. Esto, sin embargo, ha conllevado una serie de críticas porque el problema del realismo científico es un debate, no es así como que está el realismo científico ahí tranquilo, sino que esto es un debate. Entonces, las críticas que se le han hecho tienen que ver con la supeditación a los datos. El problema de la supeditación a los datos básicamente nos quiere decir que hay un problema con respecto a que si tenemos dos modelos distintos que logran explicar los mismos fenómenos, pero que solamente se distinguen a través del postulado de distintos objetos no observables, entonces cuando yo los alimente a los dos modelos con los mismos datos, de todas maneras me van a terminar arrojando los mismos resultados y por lo tanto no podría distinguir uno del otro porque solo se distinguirían en aquello que no podemos experimentar, sino que solamente forma parte del modelo. Ahí además se plantea una duda frente al explicacionismo a través de la tesis de Durkheim que básicamente plantea que no se podría generar algo así como una depuración de las teorías científicas cuando son falsadas, o sea que nos quedamos con lo que nos gusta y todo lo demás sencillamente lo dejamos de lado porque el planteamiento de esta tesis es que todas las teorías científicas o son afirmadas o son falsadas como sex, en verdad son conjuntos de afirmaciones y por lo tanto digámoslo así como horizontes me encantaría decir a mí pero son en verdad como tejidos digámoslo así de sentido y de distintas proposiciones acerca de la realidad que dependen unas de otras y que no sencillamente uno le puede sacar un pedazo y poner otro como si fuera una especie de patchwork. La otra duda que genera el realismo científico es acerca de la diferencia de la mejor explicación que es lo que acabo de explicar de antes y eso es sobre todo porque no queda claro si las virtudes epistémicas como por ejemplo la simplicidad la consistencia o la amplitud la unidad son realmente virtudes epistémicas o meramente pragmáticas la pregunta es una teoría más simple que es más verdadera por ser más simple o una teoría más consistente que es más verdadera por ser meramente más consistente o en verdad esos son criterios porque nos gustan más las teorías más consistentes nos gustan más las teorías más simples funcionan mejor son más fáciles de aprender aquí por ejemplo está el caso paradigmático de Heisenberg que él mismo una vez que describe la realidad cuántica a través del ya calculada formalizada él mismo considera que lo que acaba de ser es una especie de engendro pero el problema era que funcionaba y funcionaba muy bien pero consideraba que era un desprestinto lo que había hecho pero era la mejor forma de describir lo que realmente estaba viendo ahí o sea ahí hay un problemito el otro punto es la inducción pesimista que tiene que ver con que si el avance de la ciencia de una u otra forma va falseando a las teorías científicas entonces el avance inexorable del tiempo y de la historia en algún momento va a terminar falseando todas las teorías entonces de cierta manera es como que todas las teorías son en este momento también potencialmente falsas a lo cual se le se le se le agrega este problema en que los modelos que postulan entidades no observables tampoco pueden ser de planos considerados verdaderos porque lo no observable no es algo así que no hemos observado aún sino que es algo que en verdad de por sí no vamos a poder observar jamás entonces ahí por ejemplo los campos cuánticos solamente son observables a través de forma indirecta ¿no es cierto? que es lo que hacemos por ejemplo en el colisionador de drones cuando descubrimos la partícula el bosón de Higgs y todo ese tipo de cosas nadie vio así como hay el bosón de Higgs aquí está ¿no es cierto? sino que lo que uno dice es si hay algo así como un bosón de Higgs entonces tal aparato de medición va a ser tal y tal cosa y entonces ahí ah hizo tal y tal cosa ah hay un bosón de Higgs pero entonces uno siempre está en la pregunta en la en la definitiva de ya eso es lo que dice el modelo pero ahora ¿qué hay allá atrás? ¿de verdad es lo que hizo que el indicador se moviera de tal cual? no vamos a ver ¿no? y entonces y el otro problema es si es que hay algo así si es posible el tema de una verdad aproximada o si es que el avance de la ciencia realmente tiene que ir con una aproximación constante hacia la verdad porque para poder decir que nos vamos acercando hacia la verdad ya deberíamos saber qué es la verdad porque si no ¿cómo podemos decir ah que ahora estamos más cerca de la verdad si no conocemos la verdad pero si la conociéramos entonces ¿de qué importaría ir acertándose si ya lo sabemos? entonces hay un hay un problema recursivo entonces parece que el concepto de aproximación a la verdad de por sí es como bastante problemático y a raíz de estas objeciones viene la contraparte del realismo científico que es el antirrealismo científico el antirrealismo científico tiene varias vertientes básicamente empieza con un no es que empiece en verdad todo esto es como paralelo un antirrealismo instrumentalista que plantea que los modelos científicos las teorías científicas son en verdad herramientas para predecir observaciones en verdad no mucho más que eso ya tenemos distintas postulados de distintas entidades etcétera pero al final lo que importa no importa si nos comprometemos o no con esa la existencia de esas entidades lo que importa es si es que ese modelo nos permite poder predecir que vamos a observar tales o cuales entonces el acento no está en lo no observable sino que en lo observable y en ese sentido el sentido del modelo sería sobre todo esta instrumentalización el hecho de ser una herramienta ya ahora eso tiene dos vertientes para irónicamente las dos coinciden aquí el positivismo lógico del neocantismo en el sentido en el sentido de que para el positivismo lógico los términos para las entidades no observables son no tienen un significado intrínseco ya entonces en este sentido no podríamos hablar realmente de de un compromiso con esos términos sino que de nuevo serían meramente instrumentales y el neocantismo plantea que las formulaciones que se hacen fuera del marco del conocimiento también son insignificantes en el sentido que no tienen un significado real aquí recordemos sobre todo lo que significa existencia en Kant ¿no es cierto? es una una categoría de la modalidad y en ese sentido entendía como categoría como noción en Kant lo que busca es generar es dar cuenta de una forma primordial de conexión pero como las categorías modales no agregan nada al sujeto del cual se predita en verdad lo que está tratando de decirnos la categoría modal es la forma en que se da la conexión entre el sujeto y su objeto de conocimiento entonces la existencia en este sentido tiene que ver con con cómo se concibe esta conexión del sujeto cognoscente con el objeto cognoscible ¿ya? y que por lo tanto se le concibe al objeto como propiamente cognoscible es decir que decir que algo exista quiere decir que puedo conocer ¿ya? ahora no tiene que ver por eso por ejemplo para Kant decir que algo existe pero que jamás vamos a poder conocerlo como por ejemplo Dios que está más allá de las posibilidades de conocimiento no tiene mucho sentido porque decir que algo existe quiere decir que de verdad puedo experimentarlo de alguna forma ¿no? el historicismo tiene que ver con la teoría de las revoluciones científicas que básicamente nos plantean que las representaciones históricos simbólicas tanto de los fenómenos de creencias nefísicas de valores de técnicas de solución de problemas ellas están subedicadas a un progreso de la ciencia o más bien un cambio que se provoca a través de cómo unos paradigmas van reemplazando a otros y que por lo tanto van constituyendo distintos horizontes de sentido distintos mundos que en sí mismos se plantean como inconmensurables porque en verdad parten de un horizonte de comprensión que son totalmente distintos ¿ya? eso por ejemplo luego tenemos el constructivismo social que plantea un finitismo semántico eso quiere decir que se intenta básicamente decir que los términos científicos nacen de intuiciones sociales que a su vez intentan expresar modos exitosos de comprensión de explicación llevado a cabo por una comunidad particular en este caso por una comunidad científica ¿ya? Por otro lado el feminismo también ha hecho aportes al antepalismo científico y tiene tres versiones la primera es empirista que básicamente plantea que es la comunidad la encargada de juzgar si es que el proceder científico ha sido transparente o parcial ¿ya? Por ejemplo la teoría del punto de vista busca mostrar que la actividad científica es esencialmente finita y que está anclada a una cierta perspectiva lo cual claramente tiene mucho que ver con el constructivismo social y finalmente la postmoderna tiene que ver con que no hay algo así hay un planteamiento de que no hay verdades absolutas ni universales ya muy en la en la onda de Nietzsche ¿no es cierto? no hay que no hay verdades eternas ni que todo ha llegado a ser ahora el realismo neumológico no-fruniano y con esto termino el mapa plantea que hay una tercera vía entre la explicación de la regularidad a través de las leyes naturales y la explicación de que básicamente sería coincidencia que es casualidad sino que busca decir que hay algo así como poderes y disposiciones en la naturaleza que explican los fenómenos pero que eso puede básicamente describirse directamente a través de eso sin asumir la existencia de leyes naturales ¿no? y el antirrealismo lógico está encarnado aquí por la lógica paraconsistente busca mostrar que no solamente es posible realizar un cálculo lógico a través de o sea asumiendo la posibilidad de la contradicción sino que además esa contradicción podría ser útil para el propio cálculo ¿no? entonces aquí tengo que pasar al siguiente pobre José ahí ya entonces a ver lo primero que tenemos acá tengo que hacer un disclaimer y ese disclaimer tiene que ver con que uno se podría ver tentado a decir que los a ver que la relación que hay entre la fenomenología y el realismo o el antirrealismo es básicamente decir mira tal fenomenólogo era realista o tal fenomenólogo era antirrealista pero a mí me parece que ese no es el camino adecuado sino que lo que uno tendría que tratar de hacer o de pensar es que la fenomenología puede tener supuestos que son totalmente distintos tanto el realismo como el antirrealismo ¿ya? entonces en ese sentido los puentes tendrían que básicamente verse como ciertos puntos de acceso y conexión pero no como algo así como una identificación sino que lo principal aquí para poder ver cómo podemos entrar al debate tiene que ver con una afinidad temática quizás con una afinidad de tratamiento pero en ningún caso como con algo así como una identificación como ah mira son los mismos ¿ya? sino que más bien como una cancha común en la cual podríamos empezar a generar algo así como una conversación un debate el primer punto tiene que ver con el mundo el carácter de verdad del ser y el holismo ¿ya? en este caso el concepto de verdad que generalmente por ejemplo en este caso yo me pienso sobre todo en Heidegger que tiene que ver con cómo el primer concepto de verdad no tiene que ver con la correspondencia sino que con el primer descubrimiento de las cosas en la experiencia ¿ya? con la cual realmente nosotros recién podríamos decir si hay una concordancia o no con los enunciados que podemos hacer sobre esas cosas ¿ya? y a eso Heidegger le llama este carácter de verdad del ser es decir esta presencia tiene así como una primera verdad aunque sea espueta y eso básicamente se da esa primera mostración se da ya en el mundo y el mundo es una totalidad de significado y de sentido que hace que nunca las cosas se nos muestran de forma desnuda sino que siempre se nos muestran como algo siempre se nos muestran las cosas articuladas incluso aquello que se nos muestra como extraño se nos muestra como extraño se nos muestra como sin sentido pero nunca realmente experimentamos algo que no tenga sentido alguno ¿ya? entonces en ese sentido creo que puede haber aquí una conexión con el holismo confirmacional entendido aquí en Quine o por ejemplo también con la teoría de paradigmas que ya vimos de Kuhn en el sentido que el mundo se concibe ahí también con un entramado ¿ya? de afirmaciones un mundo que tiene que ver con una totalidad de distintas afirmaciones que están interrelacionadas y que son codependientes y que sobre todo generan una unidad una totalidad y entonces en ese sentido podríamos empezar ahí a generar un diálogo que me parece podría ser súper interesante ahí hay un punto en común que creo que debería explotar así que la otra forma es el estado interpretado de la carga teórica la carga teórica tiene que ver con que se plantea que nosotros nunca tenemos una experiencia que parte así como de foja cero y que además tampoco es algo así como una experiencia totalmente individual sino que siempre la experiencia se da vinculada a un contexto histórico político social coexistencial y eso por ejemplo es muy es más muy de la mano con lo que plantea por ejemplo tanto los planteamientos de la intersubjetividad los planteamientos de de la coexistencia que por ejemplo pueden hacer Heide puede hacer Pussel y que tienen que ver por ejemplo el estado de interpretado del mundo tiene que ver con que nosotros nunca estamos abriendo el mundo como desde nosotros mismos totalmente individuales como yo yo solo aquí y estoy interpretando esto acá sino que uno siempre llega a un mundo en el que las cosas tienen sentido previamente a uno mismo están siempre interpretadas tienen un significado anterior por ejemplo yo no le puse nombre a las cosas yo no decidí para qué sirven todas estas cosas dentro de un mundo que ya está interpretado yo puedo tomar ciertas decisiones puedo yo también establecer ciertos significados pero siempre es un margen muy limitado yo antes ya estoy en un mundo que está funcionando de antemano y ahí es donde yo me inscribo entonces en este sentido también eso en el propio mundo del laboratorio podemos decir también yo ya y ya hay teorías ya hay descripciones ya hay una serie de cargas con las que yo me puedo favorecer o con las que tengo que lidiar al momento de poder hacer un experimento de poder hacer un descubrimiento de poder evaluar la existencia o no de ciertas entidades finalmente la intersubjetividad y el finitismo dialogan precisamente ahí también en esto mismo en el sentido de que son las comunidades de cierta manera las que están estableciendo sentido de todos estos descubrimientos y de todas estas afirmaciones que hace la ciencia en este sentido también no solamente el finitismo semántico de Wittgenstein o de Kuhn sino que también por ejemplo el feminismo empirista la teoría del punto de vista y el feminismo cosmoderno también se vinculan en la afirmación de la finitud y de cómo la finitud está intrínsecamente vinculada con la cooperación con los otros con el ser con otros pero también con el hecho de que estamos anclados a una perspectiva entonces nosotros experimentamos el mundo con otros pero también siempre como desde uno entonces hay una limitación y cooperación ahí que están como de forma germinal entonces bueno el problema aquí es que pareciera que todas estas vinculaciones que he hecho de buenas primeras parece que fueran como que dijéramos ah mira la fenomenología es antirrealista básicamente todas las vinculaciones que tenían que ver con el antirrealismo el problema acá creo yo tiene que ver con la diferenciación que podemos hacer con el antirrealismo debido a los supuestos que todavía tenemos que sacar un poquito de la luz para eso seguimos a la siguiente y entonces en torno a este mapa que hicimos del realismo científico lo que tocaría ahora es un poco tratar de entender de qué se trata el realismo científico porque al final el realismo científico no es solamente algo así como una colección de afirmaciones sino que tiene que tener algo así como un sentido una estructura que está ahí a la base y que a nosotros nos permitiría distinguirnos de él ¿entendido? Nosotros como la fenomenología disculpen si a alguien lo ofendo con esa inclusión y entonces en este sentido lo que se lo que se ve y aquí digo solo realismo científico pero en verdad estos compromisos o no compromisos tienen que ver también con el antirrealismo el primer el tema de los compromisos tiene que ver primero antes de una aclaración en este sentido el realismo científico no es ya nos queda claro que no tiene que ver con la mera afirmación de la existencia de un mundo fuera de la mente ¿ya? ¿por qué? porque el realismo científico no tiene de buenas a primeras solamente la afirmación de que hay cosas en el mundo ¿ya? sino que tiene que ver con que las cosas postuladas por la ciencia esas existen ¿ya? entonces que las teorías exitosas aquellos objetos que son postulados por las teorías científicas exitosas exitosas quiere decir exitosas al momento de predecir entonces esas cosas con esas cosas nos comprometemos y ahí no nos estamos comprometiendo meramente con cosas que podemos ver sino que sobre todo con las entidades no observables postuladas por esas teorías entonces estamos hablando de un realismo que es restringido a una a una cuestión muy 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 específica que tiene que ver con los modelos científicos sobre todo que incluyen entidades no observables ¿ya? ahí es donde nosotros vemos un compromiso que en primer término es ontológico ¿ya? es decir ese compromiso ontológico tiene que ver con con que ha de existir ese mundo en sí descrito por la ciencia ¿ya? ese mundo que está siendo descrito por la ciencia ha de escribir ha de existir en sí mismo ¿cierto? el compromiso semántico tiene que ver con que la ese mundo ha de o sea que los enunciados de la ciencia nosotros nos comprometemos con esos enunciados de la ciencia y con la existencia de ese mundo pero tal como lo está describiendo la ciencia ¿ya? y luego el compromiso epistemológico tiene que ver con que se juntan esas dos o sea que nosotros nos comprometemos con la existencia de esas entidades postuladas por los modelos científicos tal como los están describiendo esos modelos científicos ¿ya? y eso es lo que realmente nosotros diríamos esta esta tesis esta teoría este modelo que está generando conocimiento nosotros nos comprometemos con ese conocimiento ¿ya? ahora la pregunta que uno se hace es ¿de qué realidad nos habla el realismo científico? cuando decimos que nos comprometemos con una realidad y por eso se llama realismo es ¿con qué realidad? ¿ya? entonces el primer punto que aquí me parece que salta a la luz y que me parece filosóficamente relevante tiene que ver con eh con que aquí hay un prejuicio metafísico que está elevado de la modernidad que tiene que ver con entender primero que solamente existen dos modos de ser los modos de ser de los sujetos que están caracterizados por pensar ¿ya? por ser pensantes y el modo de ser de los objetos que se caracteriza por ser extensos ¿ya? ahora si nosotros pensamos y entonces todos los objetos comparten el mismo modo de ser ¿ya? en este sentido que básicamente eh esto por ejemplo se puede graficar a través de la interpretación que hace Brentano de Aristóteles ¿ya? de que en Brentano la deducción de las categorías aristotélicas tiene que ver con que primero nosotros tenemos la usía la entidad y de ahí nosotros sacamos los predicados el predicado más lejano a la entidad son las relaciones pero de ahí nosotros bajamos en tanto a las cosas que están en el propio ente salir salen la las inherencias las operaciones y las circunstancias en las inherencias que son las más cercanas a la usía nosotros tenemos está ahí la forma y está la materia de la forma nosotros deducimos la cualidad que es la más cercana al ser y la segunda más cercana al ser es aquella que es propia de la materia que es la extensión en el sentido de que esta es la cantidad es la que es propia de la materia y de esa forma podemos ver que hay una relación intrínseca entre por ejemplo decir que los objetos son extensos y decir que los objetos son materiales ¿ya? porque la extensión es algo así como un indicador de materialidad en tanto básicamente aquí se está de forma implícita diciendo que solamente existe aquello que de cierta manera puede ser medido ¿no es cierto? lo cuantitativo la extensión es intrínsecamente algo medible algo cuanticipable y por lo tanto que radica en la materialidad entonces hay un materialismo aquí que está presente y muy fuerte ¿ya? y me parece que en este sentido puede ser una limitante por eso es que y creo que no solamente ese es un problema del realismo sino que también del antirrealismo porque esa realidad material es con la que se compromete el realismo pero también es aquella con la que no se compromete el antirrealismo entonces ambos en verdad tienen el mismo ese mismo supuesto a la base ¿ya? al menos esa es la interpretación que yo he logrado hacer y frente a esto planteo yo que la fenomenología puede ser una alternativa ¿ya? y con esto termino tomando en cuenta esos puntos de acceso que postule antes la fenomenología podría ser una alternativa en dos en dos distintos ámbitos la primera sería una alternativa ontológica en el sentido de que la fenomenología no de por sí no postula que existan algo así como solamente dos modos de ser o que todos los objetos tengan el mismo modo de ser sino que siempre muestra que los objetos se constituyen en la a través de la intencionalidad ¿ya? que los constituye que los muestra y que las distintas formas de la intencionalidad también constituyen distintos objetos eso da la posibilidad de poder entender que los objetos de la experiencia no son solamente los objetos que llamamos reales o materiales sino que también hay una pluralidad de objetos hay signos hay conceptos hay ideas hay naturaleza hay materia hay coexistentes etcétera hay normas hay normas todo ese tipo de cuestiones son objetos que se nos dan de distinta manera y no se dejan retrotraer a un solo modo de ser sin embargo todos esos objetos son experimentados por nosotros de algún modo a pesar de que no sean materia no podemos sencillamente decir que no los hay ¿ya? y tampoco podemos decir que los experimentamos como parte del sujeto sino que ellos también son experimentados como algo otro algo distinto de nosotros mismos entonces ahí hay una hay toda una posibilidad de poder describir este mundo del laboratorio de una forma quizás muchísimo más de una forma que es alternativa de una forma distinta una tercera vía frente al realismo y al realismo la alternativa metódica tiene que ver con esto con describir a la ciencia como una actividad humana y una actividad humana que en primer en primer término no está descrita desde una relación entre un sujeto y un objeto ¿ya? sino que de una forma que también está complejizada tal como ya lo explicaba antes en ese caso la intencionalidad y la significatividad nos dan la posibilidad de poder generar esta mostración de objetos una descripción de esta actividad en la cual se nos presentan los distintos tipos de objetos las teorías los modelos los no observables los entes reales etcétera pero ya como actividad es decir también mostrando que en la propia manipulación del instrumental por ejemplo existe algo así como una activación de sentido de las cosas hace que las cosas se nos muestren de cierta manera ¿ya? por ejemplo cuando usamos el gran colisionador de drones por ejemplo el científico no está ahí preocupado de la máquina que está usando sino que lo que está haciendo realmente es llevar a cabo una actividad él está colisionando y la máquina pasa a ser parte de una extensión por ejemplo de su propia percepción entonces en este caso la propia ciencia los modelos el instrumental etcétera pasan a ser también parte de una digamoslo así como una experiencia perceptiva mediada que a su vez es como una es una percepción 2.0 por decirlo así en este caso no es un nombre mejor pero pero que debería ser descrita de alguna forma así como una actividad humana y no meramente como una como un corpus de conocimiento ¿ya? y por lo tanto también toda esta relación tiene que ver con como nosotros hacemos postulados hipótesis etcétera que son falsados o no a través de la propia experiencia y con que nos vamos encontrando también con cosas que son inesperadas y en ese caso también todo lo que tiene que ver con la extrañeza del descubrimiento y como nosotros generamos conceptos y también vamos continuando realmente en la experiencia tiene que ver con una respuesta nuestra de generación de sentido y de constitución de lo que y en ese sentido podríamos entender que hay algo así como una alternativa metódica a estos planteamientos del realismo y el antirrealismo científico entonces aquí ya para cerrar lo que he intentado hacer es mostrar que la fenomenología podría entrar al debate ¿ya? aquí yo no he entrado todavía al debate y que esa posibilidad de entrar una vez que lo haga podría de cierta manera generar algo así como una tercera vía que podría también darnos respuestas interesantes ¿ya? ahora ¿podría también pasar lo contrario? sí ¿por qué no? pero creo que de todas maneras valdría la pena llevar a cabo esa investigación para poder evaluar si es que podríamos aquí hacer una contribución interesante a la teoría de la ciencia desde los fenómenos Muchísimas gracias Muchísimas gracias José Pedro por la presentación abrimos un espacio para preguntas también invitamos a las personas que están en Zoom y en Facebook a que las escriban directamente allí en el espacio de chat por el momento creo que tenemos una persona que no hable gracias por la presentación si pudieras acercarte también un poco para que se escuchen la transmisión que agradecemos ahí está bien respeto la pregunta es muy simple tú quieres presentar la fenología como una alternativa a realismo y antirrealismo pero quizás por el lenguaje fenomenológico que yo no conozco ni manejo muy bien me suena que no es tan alternativa sino que sigue muy atada al antirrealismo por expresiones como las siguientes como que el tipo o la estructura de la intencionalidad hace que constituyamos objetos con una naturaleza determinada o tipos de objetos que tienen que ser esos variedades del modo en que son las cosas y todo en últimas depende de una actividad humana digamos como la constitución de este tipo de objetos dependería de actividades humanas entonces en ese sentido digamos yo creo que tal como lo has presentado la fenomenología claro que puede entrar al debate y seguramente lo enriquecería pero entra a mi mover de una manera entra como un aliado del antirrealismo no veo todavía esa diferencia con el antirrealismo eso es mi punto muchísimas gracias por la pregunta si puede ser aunque lo que en cierta manera creo que podría generar algo así como una alternativa es que en la fenomenología creo yo que no está llevado el compromiso antológico con la entidad entonces en ese sentido la fenomenología podría o sea en cierto en cierto modo la fenomenología en ese sentido puede ser realista aunque no quedándose solo ahí sino que también admitiendo otro tipo de objetos entonces podría perfectamente tener elementos de las dos y no quedarse solo como antirrealismo sino que también podría establecer los compromisos antológicos del realismo entonces ahí creo que yo podría creer que en cierta manera como que está de acuerdo con las dos y en cierta manera está criticando a las dos entonces ahí es donde se genera la tercera eso es buena primera idea si siguiendo en esa línea se escucha ahí siguiendo en esa línea Pablo primero muchas gracias por la por la presentación muy interesante yo lo que veo es que como que la fenomenología que está tratando de articular alrededor de este debate pues necesita lo mejor de dos mundos lo mejor del realismo y lo mejor del antirrealismo y siento yo que en el fondo hay una superintuición en la que se trata de acoger de un lado una tesis realista en lo que tiene que ver con la autología o las del realismo y del autológico como que existen cosas independientemente de la mente de manera muy elemental pero también agarra algo del antirrealismo que podemos llamar epistemológico y si se quiere también semántico que es como la forma como que conocemos es relativa también a nuestras formas de acceder al mundo de lo que nos presenta y como identificamos como otros y demás entonces digamos como que es no sé si eso significa que haya una alternativa al realismo del antirrealismo eso de agarrar lo mejor de dos mundos sino simplemente como una postura que no está dentro del debate del realismo del antirrealismo sino que se sale un poco del debate para con otro vocabulario tratar de coger lo mejor que haya de esas posturas en discusión es decir no está dentro del debate del realismo del antirrealismo sino que sigue siendo fenomenología y toma algunos elementos tanto del realismo como del antirrealismo yo la verdad creo que tienes toda la razón de todas maneras la fenomenología está fuera del debate y el problema de entrar al debate pero sacrificando el modo de análisis fenomenológico creo que ahí el problema sería que la desnaturalización entonces de todas maneras es como que lo que se podría hacer en este momento que de todas maneras el debate del realismo científico ya como que pasó como que llegué atrasado pero de todas maneras lo que se podría hacer es generar algo así como una evaluación de los distintos postulados de uno y otro tanto del realismo como antirrealismo o algo así pero nunca se podría realmente entrar al debate sin seguir por las consideraciones básicas de la fenomenología porque la idea es entrar desde la fenomenología entonces quizás quizás según el planteamiento de ustedes en verdad nunca se podría entrar desde la tercera vía al debate porque el debate es de dos entonces quizás uno solamente podría hacer algo así como una evaluación desde fuera también esa podría ser una alternativa pero eso está todo por evaluarse yo la verdad es que esa alternativa no la había considerado pero también es posible que se dé de esa manera que al final desde la fenomenología uno pudiera establecer algo así como una una evaluación crítica de qué es lo que pasó ahí una consideración un comentario algo de ese modo y no propiamente entrar al debate como una de las partes o como un tercero ahí eso todavía tendría que evaluarlo cuál sería el mejor modo de proceder en ese pato pero ciertamente no podría dejar de ser fenomenología lo que uno hace sino hacer naturales en esa idea bueno por acá en el chat de Facebook tenemos dos preguntas la primera creo que tenemos tiempo para hacer la en Facebook de la profesora Floremir Ceseli y pregunta dice desde mi punto de vista el empirismo feminista se diferencia de forma importante del constructivismo social en tanto comparte alguna forma de compromiso con el realismo ¿no lo crees? otra cosa el énfasis de la fenomenología en la generación de sentidos ¿no puede ser considerado como una forma peligrosamente cercana al constructivismo social? a ver la primera pregunta eso tenía bien con que se acerca más al realismo que al constructivismo el empirismo según su perspectiva el empirismo feminista se diferencia de forma importante del constructivismo social en tanto comparte alguna forma de compromiso con el realismo el empirismo feminista y que el énfasis entonces la segunda parte sería ese énfasis de la monología de la generación de sentidos se cercaría peligrosamente al constructivismo social bueno sí yo no lo había pensado pero sí puede ser que el empirismo feminista se acerque en algún sentido al realismo pero la verdad yo no no sé si podría realmente desarrollar ese punto pero sí podría haber algunos puntos de cercanía respecto a la generación de sentido con el constructivismo social hay puntos que son que tienen que son de encuentro sí pero de hecho yo lo desarrollé un poco en la parte del holismo en la parte del significado de la verdad del ser del mundo porque básicamente el punto de encuentro tiene que ver en que la generación del sentido de las cosas no depende estrictamente de uno mismo no es un ser humano un sujeto solo en el mundo que va dándole significado las cosas así como una dana en el paraíso que va poniendo nombres no sé que va diciendo solo en el mundo que es cada cosa sino que aquí nosotros cada quien está ya puesto en un mundo que ya tiene sentido entonces nosotros lo que hacemos es de cierta manera contribuir a eso quizás fortalecer sedimentar algunas ideas pero uno no parte inventando el mundo desde cero sino que uno se agrega a un mundo que es un mundo que cohabitamos con otro y al cual uno siempre ya llegó atrasado y eso mismo pasa también con el infinitismo en el sentido de que uno se agrega a una comunidad uno nunca está ahí como teniendo un lenguaje privado o algo por el sentido sino que uno se agrega a una comunidad que ya habla que ya tiene significado que ya usa palabras ¿no es cierto? y en ese sentido yo creo que sí hay puntos del tiempo cuando quieres dale y después vamos con otra de chan ah bueno oye muchísimas gracias José Pedro me pareció muy interesante y pienso que coincido en general con el planteamiento que haces con tu insistencia en los dos aspectos que destacas en el pluralismo ontológico y por otro lado en la ciencia de cognitividad humana como para entrar al debate sin embargo igual que Floremilse tengo la impresión de que la fenomenología simpatiza más con el antirrealismo que con el realismo porque justamente ese pluralismo ontológico terminaría terminaría siendo justamente una digamos testimonio de diversos modos de ser referidos a la forma como comprendemos o como los dirigimos intencionalmente de manera diversa a esos objetos por llamarlos así y en ese sentido veo que la fenomenología estaría un poco más cercana o tengo una impresión pero no he estudiado por supuesto la cuestión como tú pero tengo la impresión de que es un poco más cercana al antirrealismo o al conceptivismo social como lo llamo Floremilse por otro lado me preguntaba si si no es tú mencionaste al comienzo a Valdent porque no dijiste mucho más pero si no si no es Valdent pues justamente quien muestra un poco los límites de la fenomenología y de la hermenéutica como filosofías del sentido filosofías de la ordenación es decir todo pluralismo ontológico que desarrollemos desde el punto de vista de la fenomenología termina perteneciendo a una filosofía del sentido y solamente una reflexión que dé cuenta de algo exterior al sentido de algo que va más allá del sentido que está antes del sentido y que para Valdent es aquello desde lo cual se genera el sentido solamente una filosofía que tenga en cuenta lo extraño en ese sentido tan radical que Valdent pues podría dar cuenta de algo absolutamente otro de un ámbito de realidad extra fenomenológico literalmente porque escapa al sentido y en ese sentido perdón coincidiría de pronto como con las ambiciones de un realismo radical entonces tendría la impresión de que de que Valdent finalmente terminaría mostrando los límites digamos de la reflexión fenomenológica y su planteamiento mismo daría cuenta de un ámbito ya no fenomenológico que por definición es no tematizable desde el punto de vista de la ciencia desde el punto de vista de la fenomenología desde el punto de vista de cualquier construcción teórica que realicemos entonces quería un poco también preguntar cómo entra Valdent y si has avanzado un poquito en eso si tienes alguna discusión y agradecerte porque me pareció muy interesante el planteamiento y la forma como hiciste un resumen del debate tan interesante muchas gracias a ver si puedo abarcar la pregunta que está simple y extensa en primer término yo creo que en la misma presentación se evidenció que hay más puntos de encuentro con el antiprealismo pero a mí me parece que el hecho de que haya un planteamiento a la base que tiene que ver con esta concepción de la realidad de forma más o menos homogénea de todos los objetos entendido aquí como extensos y por lo tanto materiales distinguen inmediatamente a la filosofía a la fenomenología del antiprealismo a pesar de que tengan más por decirlo así ejes temáticos similares ¿no es cierto? y que compartan muchos planteamientos de todas maneras hay un supuesto fundamental ahí que que los distingue entonces como amigos sí esto es como amigos y rival es como una cosa así ya entonces eh yo creo que ahí hay como una cosa primero y segundo respecto al tema de Baldenfeld de todas maneras yo creo que sí en Baldenfeld se evidencia algo así como un punto que uno podría llamar como cero que tiene que ver con que se presenta algo extraño que de todas maneras evidencia que hay algo que está más allá del sentido más allá de la primera experiencia aunque el problema que nos plantea eso es que el hecho de que lo extraño siempre se nos presenta como extraño como otro como algo quiere decir que de cierta manera el sentido de cierta manera el anteceder hay un sentido que ya está abierto ahí esperando a que aparezca el extraño por decirlo así y que es abierto por el propio acontecer también de quien está experimentando entonces hay algo así como una recursividad un sector del mismo Baldenfeld dibuja esto siempre como estos diagramas circulares en tanto hay algo así como una una conclusión y un sentido que están permanentemente mostrándose uno a otro generando uno al otro es muy parecido esto a lo que por ejemplo en Heidegger uno puede ver en torno al problema del fundamento en tanto el fundamento siempre son dos por qué y no puede haber un tercero y el primer por qué tiene que ver con la apertura del sentido y el último por qué tiene que ver con como siempre hay un acontecer ¿no es cierto? de esa propia apertura aquí yo creo que podría haber una cuestión interesante con respecto a eso en el sentido de que al final de lo que estamos hablando es de un sujeto real de una persona real un existente real que a través de una apertura de sentido está también analizando cuestiones reales pero la pregunta es cómo esa apertura de sentido logra a través de toda esta incorporación de distintos objetos en el propio sentido modelos teorías afirmaciones conceptos ideas dar cuenta de algo otro que también a priori se concibe como real pero que en todo caso siempre puede solamente mostrarse dentro de un marco que es generado por ese propio sentido ¿ya? y ahí es donde yo creo que está el problema y obviamente en la frontera de eso la fenomenología tiene muchos problemas pero ¿quién no los tiene? y ahí es donde yo me quedaría no sé si puedo decir mucho más voy a leer otra pregunta que está en el chat del Fentus del profesor Sergio Orozco bueno muchas gracias por la presentación me hubiera encantado estar presencialmente pero con los precios me pidieron escuchando la presentación me surge la siguiente pregunta el afán objetivante u objetivizante proviene de las dinámicas propias de la ciencia como usted bien apunta su propuesta indica que es posible problematizar esa tendencia en relación con el realismo pensando en la ciencia como actividad mi pregunta es específicamente desde su perspectiva y con su aporte desde la fenomenología ¿qué ganancias tenemos en relación con los resultados que hemos obtenido de las filosofías de la filosofía de las prácticas científicas y de los estudios sociales de la ciencia que han indicado la importancia del carácter social colectivo y activo de las comunidades involucrando no solo ideas y conceptos sino la cultura material visual de la ciencia ¿cuál es la ganancia con la idea de actividad que está sufriendo desde la fenomenología? esa pregunta yo no podría responder porque eso es lo que toca todavía aquí yo solamente intenté abrir una puerta y decir mira este camino que se dibuja adelante valdría la pena recorrerlo pero yo no lo recorré aquí lo que me toca es todavía tratar de responder esa pregunta esa pregunta que él plantea es la tarea que yo en este momento tengo por delante si ahora intentara hacer algo la verdad que estaría como decimos nosotros chamuyando pero esa es la pregunta muy bien planteada porque es realmente lo que toca hacer profesor José Pedro muchas gracias por la presentación conocido por algunos que también estoy de acuerdo en la propuesta de mediación que se está haciendo acá muy interesante me quedaba una pregunta es con el término de realismo mi expectativa cuando vine a la ponencia era que vamos a hablar del realismo ontológico lo que hablabas ahora de los modos de ser y lo que tocaste me parece a mí el realismo epistémico de si hay un mundo al que podamos acceder o no entonces me quedó la duda con la distinción de modos de ser el realismo ontológico si las realidades generales para la tecnología son reales y aquí estoy y me parece que la discusión analítica entre realismo y entre realismo porque los días de la ciencia también tocó ese punto por ejemplo cuando Popper habla del mundo 3 y lo toma como real que es la misma discusión pues haciendo aquí una gran generalidad del problema de los universales desde la antigüedad y el medioevo pero en la ciencia y en la filosofía de la ciencia del siglo XX se discute si las leyes generales tienen un referente real o no ¿qué diría la fenomenología ahí? si se está describiendo algo con una ley o es simplemente una construcción de la ciencia bueno muchísimas gracias por la pregunta y si ese es un tema importante en el sentido de que yo le puse esto siempre el apellido del realismo científico porque básicamente el problema está agotado a las entidades que postulan las teorías científicas ¿no? en este caso el realismo que nosotros podríamos entender el realismo medieval ¿ya? no entra en este en este punto porque básicamente el realismo medieval no tiene que ver tanto con con esto sino que con si es que los universales o los trascendentales tienen una existencia efectiva ¿no es cierto? y eso es básicamente no es un postulado que tenga que ver acerca de las teorías científicas acerca del mundo sino que más bien es una consideración acerca de una teoría de ideas recordemos que el realismo medieval es descendiente directo del neoclatonismo ¿no? que ingresa a través de los árabes a Europa ¿no? entonces por ese lado son tradiciones totalmente distintas y no es tan fácil decir algo así como que el realismo científico es heredero directo del realismo medieval porque en verdad lo que comparten es como el nombre y no mucho más ¿no? ahí hay una primera cuestión respecto a lo otro que yo encuentro sumamente interesante que es esto del realismo es decir la fenomenología consideraría real por ejemplo estos objetos que no son estrictamente materiales ahí yo me arriesgaría a decir que existe y ahí es donde está todo el punto o sea el hecho de que nosotros postulemos que hay algo así como una pluralidad de modos de ser tiene que ver con que todos los objetos de la experiencia son en cierto modo objetos reales pero ahora la realidad entendía como esta apertura de un horizonte dentro del cual un objeto puede constituirse como tal ¿no? y no entendía estrictamente como realidad material o realidad efectiva ¿no es cierto? en sí ¿ya? entonces en ese sentido podríamos hablar de un realismo nuevamente pero nuevamente dentro de cánones totalmente distintos y por lo tanto no sencillamente encasillable dentro del realismo científico entonces ahí es donde está también muchos problemas mucha tela que coste pero efectivamente el problema está y tú lo identificas muy bien gracias y es acaba de lanzar pues nada ya se ha dicho otra vez por eso era muy provocativa que la fenomenología posudiría la existencia de todo aquello que las prácticas nos lleven a considerar y mi pregunta es que al final eso nos lleva más bien como un idealismo ¿no? el idealismo al cual no podemos salir con nuestras prácticas y todo aquello que consideremos y pensemos tiene que existir de alguna manera seguramente o sí pues según lo que está estoy diciendo ¿pero qué entiendes por idealismo en este sentido? pues idealismo es la tesis básica de que aquello que existe es todo aquello que es pensado sea por nosotros o sea por Dios suena gracioso hoy en día pero hay gente que lo suene todavía no creo pero ese es un punto muy interesante porque muchas veces se plantea que el idealismo es una teoría de ideas pero en verdad el idealismo es una teoría de forma de conocimiento entonces las teorías de ideas son en general realistas porque lo que hacen es plantear que las ideas existen realmente claro pero eso es indiscutible nuestros estados existen indudablemente nuestras alucinaciones existen indudablemente lo que se pone en duda es si existen los objetos que alucinamos y no las alucinaciones del mismo es claro decir que cuando yo alucino pues estoy teniendo una experiencia de un objeto es claramente verdadero pero de ahí voy a dejarlo a decir que la alucinación del dragón dorado o el dragón del dragón del dragón del dragón existe y ese es el punto de debate entre idealismo y y y y realismo a ver en este caso yo creo que la fenomenología podría plantearse como una teoría en cierto sentido idealista en el caso en que nosotros lo que buscamos es mostrar cómo los objetos se constituyen en la relación que nosotros podemos establecer con ellos y y entonces en ese sentido cómo nuestras formas de conocimiento van configurando las cosas por ejemplo no es lo mismo experimentar el mismo árbol como material para hacer leña y una fogada como experimentarlo como un lugar donde descansar a la sombra o un lugar donde aprender acerca de la naturaleza o un objeto o un un ser viviente que está creciendo y que cambia con las reacciones todas esas formas de experimentar el mismo árbol hacen que el árbol se nos presente de distintas maneras entonces en ese sentido podríamos nosotros también pensar que la fenomenología es idealista porque considera que la configuración de los objetos depende estrictamente del modo en como nosotros los abordamos pero no en el sentido de que pensemos que todo aquello que experimentamos mentalmente tiene algo así como una existencia por derechos entonces ahí uno podría hacer como una distinción entre esas dos cosas entendiendo esas serían dos formas de entender el idealismo yo me quedaría con la primera no con la segunda más o menos si puedes hablar duro o acercarte y no que primero muchas gracias a usted la verdad eh yo te he seguido más duro hasta desde hace rato sin embargo ya con relación al tema pues en toda el margen tal que nos gusta hacer pude notar que es las redes realistas convergen más con las sociales mientras que las redes realistas se van más con las redes naturales y ¿sabes? ¿no es cierto? Entonces de tu propuesta de tu propuesta es que ¿cómo meditaríamos qué puntos de convergencia tendrían como para como a ver qué términos de chica y como un debate que sé que no o sea que me han dicho que convergen las dos ciencias porque actualmente la existe entonces no sé cómo se podrían los poneros antiguos bueno es interesante el planteamiento yo la verdad no no lo había reflexionado de esa forma haciendo como una dicotomía entre ciencias naturales y ciencias sociales emparejando el realismo con las ciencias naturales y el anturalismo con las ciencias sociales de buenas a primeras yo pensaría que no es necesaria esa esa ese emparejamiento aunque claramente en las ciencias sociales también existen objetos inobservables o sea por ejemplo en la economía se da mucho ¿cierto? o ese tipo de cuestiones sobre todo por lo inabarcable que son en la en la medicina aunque uno podría incluso plantear que la medicina no es algo así como una una ciencia sino que es más bien una técnica o algo así por ejemplo la pandemia que acabamos de vivir hace pocos años es un objeto inobservable o sea nosotros lo que vemos son casos de personas que tienen una cierta enfermedad pero la pandemia propiamente tal nadie la puede ver ¿ya? entonces sino que se construye a raíz de una serie de datos ¿ya? pero bueno por ese lado yo no sé si es que realmente podríamos hacer algo así como un emparejamiento entre estas dos cosas creo que de todas maneras las ciencias sociales están más abiertas a acoger planteamientos antirrealistas mientras que las ciencias empíricas de orden natural están un poco más cerradas a acoger esos planteamientos pero no es que necesariamente el antirrealismo solamente esté pensando las ciencias sociales ¿ya? o el realismo solo esté pensando las ciencias naturales sino que creo que son las ciencias las que en verdad los científicos de una u otra área en verdad están más abiertos o no a acoger los planteamientos de unos teóricos u otros yo creo que por ahí es un poco lo que pasa yo quisiera hacer una pregunta pero digamos pensando como tú formulas el debate entre realismo entre realismo el punto de quiero estar justamente en aquellas entidades que de alguna manera podemos predecir pero que no podemos ver directamente sino solo a través del modelo que nos permite saber de su existencia haciendo uso por ejemplo de la parata de metodología y pensando la pregunta que hacía Santiago si uno distingue entre una cosa es el acto otra cosa es el modo el modo de ser del objeto de ese acto sino vale la pena es tratar de hacer una fenomenología muy detallada de ese tipo de objetos o sea digamos cuando nosotros podemos distinguir una cosa es el acto percibido otra cosa es lo percibido y podemos hacer una descripción de la naturaleza de ese objeto intencional que es lo percibido primera característica tiene que estar presente eso no lo distingue de una alucinación el acto del alucinante no se puede negar pero podemos decir que una de las características del objeto intencional de la alucinación es que no debe estar presente si estuviera presente el objeto pues decimos que es alucinante tiene que estar presente y estar en muestra por esa percepción en ese caso digamos si tenemos otra diferencia entre que una cosa es el modo de darse el objeto debe cumplir ciertas condiciones que el modo de intencionalidad debe cumplir otras condiciones para que efectivamente se dé ese acto específico llámese como sea si el esfuerzo ahora interesante para la panorología a ver si aporta algo o no es tratar de hacer una panorología de estos objetos para ver cuál es la modalidad del acto intencional cómo yo me me dirijo a eso y qué características especiales tienen estos objetos que sabemos que están allí o sea si estamos debiendo sobre ellos puede ser que sea una alucinación y que digamos que los objetos no vistos sean alucinaciones fríamente calculadas por modelos no sé pero que el ejercicio digamos que la pared sea propiamente esa porque claro si la piedra angular del debate está siendo esa la existencia o no de realidades medibles pero no visibles directamente si el ejercicio no puede hacer hacer una suerte de caracterización de ese tipo de objetos intencionales de tal forma que de pronto conserve una suerte de trascendencia y nos arroja más del lado de un realismo científico o no y nos arroja más del lado del otro o sea digamos y curioso porque no es nuevo o sea yo pienso en la idea de átomo y pues desde los antiguos yo no diría que raro que haya pasado todo este tiempo desde la fundación de la universidad y no hayamos hecho ejercicios de tratar de ver cuál es la modalidad de ser justamente ese tipo de profesionales y allí uno pudiera tratar la verdad agradezco mucho el día la acabo de notar porque de verdad de verdad creo que es un muy buen comentario en el sentido de que de todas maneras los objetos no observables de algún modo se anuncian en el mundo de algún modo se nos muestran pero es interesante que el modo de mostración es particular ¿no es cierto? de cierta manera la mostración está ya también eh vinculada al modelo el modelo científico que incorpora las entidades no observables de cierta manera también condiciona el modo de su observación y predice también el modo en que vamos a poder experimentar entonces de cierta manera la experimentación de los objetos no observables es una experimentación del modelo el modelo como que se muerde la cola entonces por eso es tan interesante este punto en el sentido que también básicamente había aquí como una especie de fenomenología de los modelos científicos en qué sentido un modelo científico se experimenta como objeto y en qué sentido eh nos permite eh la experiencia de los objetos no observables entonces estarían vinculadas las dos cosas una fenomenología de objetos no observables y quizás entender a los modelos científicos como imágenes o como objetos intencionales eh que nos permitieran dar cuenta de eso otro que es el objeto no observable eh obviamente el tema está abierto pero me parece una excelente idea la que acaba de plantear muchas gracias por lo que más ¿me tiene mucho la venta ¿me tiene mucho ¿me tiene mucho la venta ¿tampoco? ya bueno muchísimas gracias eh Pedro por la presentación por por la conversación eh esperamos que sigas disfrutándome de los días yo le quiero dar las gracias a ustedes por la invitación por la agogía muchas gracias por su pregunta y comentario y sobre todo por su asistencia gracias 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 Gracias.